Muy bien, vamos a trabajar ahora en un ejemplo en la forma canónica observable de un sistema en la forma canónica observable, de cómo hacer un observador para dicho tipo de sistema. Entonces imaginémonos que el sistema con el que vamos a trabajar es un sistema dado por esta ecuación GDS igual a S más 4 dividido entre S más 1, S más 2, S más 5. Esto de una vez nosotros tenemos, podemos obtener la ecuación característica expandida y decir que esto es S más 4 dividido entre S a la 3 más 8S a la 2 más 17S más 10. ¿Verdad? Directamente obtenemos la ecuación, la función de transferencia en esta forma. ¿Qué es lo importante? Lo importante primero es determinar cuál es la forma canónica de este sistema. La forma canónica controlable de este sistema, de hecho, en general, por ejemplo, de un sistema. Vamos a pensar en un sistema de orden 3 con polos de orden 2. Digamos que un sistema que tenga la forma S al cuadrado, perdón, por ejemplo, llamémoslo así, B2 S a la 2 más B1S más B0 dividido entre S a la 3 más A2 S a la 2 más A1S más A0 va a tener la ecuación, la ecuación de espacio de estados, X punto, igual a lo siguiente, A2, A1, A0. 1, A0, A1, A0, A0, A0 por X más I, aquí es donde vienen los coeficientes de B. B2, B1, B0 por U, la entrada, Y, como habíamos dicho anteriormente, va a tener siempre esta forma. 1, 0, 0, por x, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esa forma canónica controlable, ya nosotros podemos tomar el sistema que nosotros tenemos y pasarlo a la forma canónica controlable, ¿verdad? Utilizando esta misma forma, podemos decir que el sistema, el sistema con el que estamos trabajando, va a tener la forma x punto igual a menos 10, no, perdón, sería menos 8, porque sería el tercer coeficiente, ¿verdad? Menos 8, menos 17, menos 10, 1, 0, 0, 1, 0, 0, por x, más b, que aquí vemos que sería b2 es 0, b1 es 1 y b0 es 4, entonces nos quedaría de esta manera y tenemos que finalmente y va a ser de nuevo 1, 0, 0. Entonces estamos planteando el sistema en la forma canónica observable para nosotros poder trabajar sobre este sistema ya directamente, ¿verdad? Ya si trabajando nosotros este sistema directamente, lo que nosotros tendríamos es que el polinomio característico o la ecuación característica original va a ser S la que dijimos, S a la 3, más 8 S a la 2, más 17 S, más 10, igual a 0, y cuando nosotros realimentamos o la ecuación característica del error con el sistema realimentado, habíamos llegado a la conclusión de que era la siguiente, era S3, más 8, más L1, por S a la 2, más 17, más L2, por S, más 10, más L3. igual a 0. Esta es la ecuación característica del sistema donde a nosotros nos permite trabajar sobre los elementos que están en la ecuación característica y modificarlos a nuestro antojo. En este punto es donde uno ya puede definir cuáles son las características que usted quiere en el observador. No las hemos definido, de hecho se me olvidó definirlas al principio, pero no importa, porque este paso sería el mismo para cualquier sistema. entonces, dada la ecuación característica, ahora es, ¿cuál es la dinámica? deseada, no del observador, sino del error, ¿verdad? porque la dinámica es del error y esto es importante, pero, digámoslo así, forzada por el observador. Entonces, la dinámica del error forzada por el observador, la dinámica deseada del error forzada por el observador, según dice el ejercicio, dice que el sistema va a responder 10 veces más rápido que el sistema del ejercicio 12.4. El sistema del ejercicio del 12.4 que nosotros ya lo realizamos, tenía una respuesta de 4 segundos, es decir, si ustedes tienen un control que responde en 4 segundos, estamos haciendo un observador que observa en un segundo para darle servicio a ese control que responde cada 4 segundos. va bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el ejemplo 12.4 nosotros estamos diciendo que vamos a ver, el tiempo de respuesta es de 4 segundos, entonces queremos un tiempo de estabilización de 0.4 segundos. Además de eso, estamos con un chi en ese mismo ejemplo de 0.208, es decir, 20.8% de sobreimpulso. Por tanto, perdón, no, esto es un M, el chi es, tenemos que determinarlo porque el M es el que ya nosotros tenemos. Este es el sobreimpulso, el chi, nosotros tenemos que determinarlo, el chi, nosotros lo determinaríamos a partir de lo de siempre, menos logaritmo natural de M, dividido entre la raíz de pi al cuadrado más logaritmo natural al cuadrado de M. Esto, en este caso, no se estaría dando y ustedes lo pueden comprobar, lo hemos hecho muchísimas veces, 44.71. Disculpen, aquí este 7 parece un 2, 7, voy a hacerlo así, 7, 1, para que parezca un 7, y, por lo tanto, como hemos hecho siempre, omega n va a ser 4 entre chi por TS y eso nos da un valor de omega n de 22.37. Ok, a partir de esto, nosotros podemos determinar cuál es la ecuación característica que queremos en el sistema, que sería S al cuadrado más 2 chi omega n S más omega n al cuadrado. Si ustedes hacen esta operación, entonces esto les va a dar S al cuadrado más 20S más 500. ¿Verdad? Ese es el sistema que nosotros tenemos. Este sistema hay que agregarle un polo más porque nosotros andamos buscando un sistema de orden 3. Este sistema de orden 2, este sistema en específico de orden 2 y vamos a enfocarnos en esto. este sistema específico de orden 2 tiene dos polos y estos polos son polos complementarios de menos 10 más menos BJ20. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si recuerden que nosotros de hecho hicimos este ejercicio anteriormente y este ejercicio nos quedó muy bien. si nosotros queremos que este sistema sea rápido y que estos polos este polo sea todavía más rápido y no afecte la dinámica de lo que nosotros andamos buscando podemos hacer que este A sea 10 veces más que este polo de aquí. La parte real de este polo que es la que está trabajando la dinámica y por lo tanto por esa razón es que nosotros vamos a fijar ese A en 100 ¿verdad? para que sea 10 veces más grande. Entonces, de hecho, por dicha, nosotros ya hemos explicado esto en una clase anterior entonces lo hacemos de 100 y por lo tanto ya vamos a tener cuál es la ecuación característica deseada real del sistema con el que nosotros estamos trabajando que sería S3 más 120 S2 más 2500 S más 500 entonces esa es la ecuación deseada. Ahora, ¿cuál era la ecuación la ecuación realimentada? La ecuación realimentada era esta ecuación que nosotros teníamos acá la ecuación de la dinámica del error la que nosotros estamos forzando y esta es la ecuación ecuación forzada digámoslo así esta es la ecuación característica del error forzado ¿verdad? y por lo tanto ya nosotros a partir de esta ecuación que es la deseada esta es la deseada podemos obtener cuáles son los coeficientes que nosotros andamos buscando está muy fácil ¿verdad? L1 va a ser L1 va a ser L1 va a ser menos 8 que es igual a 112 L2 va a ser 2.500 menos 17 perdón que aquí me quedó el 7 un poquito feo que serían 2.483 ¿verdad? vamos a ver si 2.483 y L3 va a ser 50.000 menos 10 que nos da 49.990 y por lo tanto con este sistema nosotros resolvemos el problema completo y con esto podemos completar el sistema ¿qué vamos a hacer en la clase de práctica? vamos a trabajar en la simulación de este observador y resolver un problema completo les pido por favor que aprovechen el tiempo para poder entender cómo se resolvió este problema y cualquier pregunta que tengan sobre observadores creo que en observadores a veces existe la confusión de cuál es la parte que es observador y cuál es la parte que es planta cuál es la parte que es el sistema y cuál parte no lo es así que mi recomendación es si gustan pueden vean que ya está la forma del observador como tal pueden tratarte y les recomendaría vehementemente que traten de simular este observador para ver si funciona adecuadamente y entonces en la clase de práctica ver cualquier pregunta que ustedes puedan tener muchas gracias